Un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Darles gracias a Dios por esta nueva oportunidad, primero por la vida, por la salud y esta oportunidad de reencontrarnos en este hermoso programa Quiero Ser Un Pibal, que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucuría a ser el primer municipio pibal de Colombia donde todos sus habitantes estemos fortalecidos en principios y valores, donde haya mucha armonía, donde haya mucha paz, donde haya mucho amor, donde haya mucha colaboración. En el programa anterior hablamos de un valor muy importante y es el valor de la esperanza. Recordemos un poquito que la esperanza es aquel sentimiento o sensación que nos permite soñar y luchar por nuestros proyectos. La esperanza es una fuerza que nos impulsa a creer en nosotros y a tener fe que con Dios es posible llegar muy lejos. Por eso es muy importante recordar y reiterar este valor tan importante de la esperanza. Recordar igualmente nuestra frase institucional, antes de mirar hacia afuera debo mirar hacia adentro y reflexionar. Recordemos esta frase que es muy importante interiorizarla, ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Antes de mirar hacia afuera debo mirar hacia adentro y reflexionar. Esta frase me ayuda a mí a entender y comprender que antes de estar pendiente de los demás debo estar pendiente de mí, debo estar pendiente de mi mejoramiento, de mi fortalecimiento de principios y valores. Es decir, debo observar mis comportamientos, mis acciones para ser cada día mejor. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema importante, un valor muy importante y es el valor de la autonomía. Para eso hemos traído un invitado muy especial, quien es el arquitecto Jonathan Javier Daza Alfonso, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, arquitecto. Muy amable, muchísimas gracias por la invitación y hacerme un partícipe del programa Soy un Pival. Bueno, arquitecto, antes de hablar del valor del día de hoy, que es la autonomía, queremos hablar un poquito de esta propuesta tan importante de Quiero ser un Pival. ¿Usted qué opina de este programa que busca el fortalecimiento de los principios y valores en los habitantes de San Vicente de Chucurí? ¿Cómo le parece? Bueno, doctor, considero que es un ejercicio muy interesante. Es importantísimo. Felicitarlos a ustedes porque la sociedad y el pueblo chucureño siempre va a necesitar de personas como ustedes o programas como estos que promuevan e incentiven todos los principios y valores que no creo que se hayan perdido. Simplemente han dejado de tener un poco de importancia y debemos tenerlos claros siempre. Bueno, ¿cómo ve usted esa propuesta de que San Vicente de Chucurí sea ese primer municipio Pival de Colombia? Considero que se puede lograr. Los chucureños tenemos iniciativa y este tipo de espacios fomentan en cada uno de nosotros la participación y nos recuerdan que debemos estar presentes y tener presentes todo este tipo de situaciones, de valores y principios. Bueno, ¿y cómo podemos nosotros lograr este fortalecimiento en el día a día aquí en los habitantes de San Vicente de Chucurí? Yo creo que es un trabajo que se puede hacer. Es posible realizarlo en nuestro municipio. Puede que sea un trabajo arduo, pero muchas veces las personas que no pueden fomentarlo o promoverlo simplemente con una acción, un gesto, la gente que está viendo eso puede llegar a aprenderlo. Esas serían unas de las estrategias que podemos utilizar para incentivar estos principios. ¿Le gustaría a usted, como habitante de San Vicente de Chucurí, comprometerse con el fortalecimiento de esos principios y valores y empezar a practicarlos en el día a día y ayudar a que otras personas lo practiquen? Claro, sí señor, ¿cómo no? Me comprometo con eso. Yo creo que es importante hacerlos. Cada uno de nosotros debe estar comprometido. No solamente es un derecho, sino un deber como ciudadanos y como personas. Esto nos forma como personas. Entonces, comprometidísimo con fomentar los valores. Bueno, pues ahí está otro habitante de San Vicente de Chucurí comprometido con este fortalecimiento y día a día nos vamos a ir sumando más personas para que sea una realidad este fortalecimiento de principios y valores en todos los habitantes de este hermoso municipio. Vamos a hablar sobre el tema de hoy, arquitecto, que es el valor de la autonomía. ¿Cómo podemos explicarle a nuestros televidentes este valor tan importante que, como usted lo decía, los valores que se hayan perdido? Todos los principios y valores están ahí. Lo que ocurre es que necesitamos desempolvarlos, necesitamos conocer su definición, sus conceptos para entenderlos, interiorizarlos y ponerlos en práctica. ¿Cómo podemos explicar este valor de la autonomía? Completamente de acuerdo, doctor. Yo creo que la autonomía es la capacidad que tenemos para hacer elecciones, para tomar decisiones. No solamente nosotros tenemos que formarnos con esa capacidad, esa seguridad de discernir, de pensar y de elegir qué queremos para nosotros como personas, para formarnos personalmente. Adicionalmente, la autonomía es un derecho de nosotros como colombianos. Eso está establecido dentro de la constitución política, que tenemos el derecho al libre desarrollo y entre eso enmarca la autonomía. Eso es vitalísimo para el desarrollo personal de cada uno de nosotros, considero. Eso es como lo más importante y relevante de la autonomía. Bueno, ¿y qué relación tienen las decisiones que toma cada persona frente a este valor? Yo creo que eso está directamente relacionado. Teniendo en cuenta que la autonomía es la capacidad de tomar decisiones, nosotros tenemos que asumir, tener la responsabilidad de asumir ese tipo de decisiones. Muchas veces pueden ser malas o, perdón, no tan buenas y buenas. Sin embargo, esas decisiones nosotros debemos asumirlas y afrontarlas. Eso es lo que creo del tema de la relación de las decisiones que tomamos. ¿El sometimiento de las personas afecta este valor de la autonomía? Sí, claro que sí. Considero que eso es totalmente cierto. Estar una persona siempre supeditada a otro no podrá encaminarse a los objetivos que tenga como persona, al proyecto de vida. Siempre estar aguardando las órdenes de alguien o que sea alguien que lo encamine a uno no es bueno para uno como persona. Este tema del sometimiento que tocamos lo vemos de pronto de manera continua en algunas relaciones de pareja, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pues como diríamos nosotros, no es bueno que siempre haya alguien que domine a alguien en la relación, podríamos decirlo así. Sí, en este caso también una persona, cualquier otra persona puede ejercer presión sobre alguien, sea laboralmente, personalmente, por tema de lo que ahorita nos diferencia mucho que son los estratos socioeconómicos, que no debería ser así. Muchas situaciones pueden influenciar en estar siempre como con alguien que sea el que nos, el que esté ahí manipulando a la otra persona, por así decirlo. Y ahí en ese caso es importante llamar la atención de los televidentes para que defendamos esa autonomía, ¿sí? Porque usted lo mencionaba que es un derecho constitucional que tenemos. Sí, sí, claro que sí. Eso, yo creo que también ahí en el tema de la autonomía es que nosotros debemos ser responsables, ¿sí? Esta relación de la responsabilidad y la autonomía, tenemos que, aparte de cada una de las decisiones que tomemos nosotros, puede llevar a una causa o a un resultado que no es tan favorable. Entonces, pues tendremos que ser nosotros las personas capaces de asumir esa responsabilidad, ¿sí? ¿Usted considera que es importante que nosotros los seres humanos seamos autónomos? Sí, claro, lo considero. Todos tenemos que ser autónomos en toma de decisiones, ¿qué queremos para nosotros? Nosotros no podemos, digámoslo así, vivir el sueño de alguien más, tenemos que vivir el sueño de nosotros. Frente a la educación con nuestros hijos es posible ver mucho esta falta de autonomía que debemos dejarle o permitirle a nuestros hijos experimentar o vivir. ¿Qué opina usted de esa situación? Hay que fomentar, pues, por decirlo así, hay que fomentar la autonomía en los jóvenes, pues, más los menores de edad, ¿no? Yo creo que ese es el inicio donde una persona inicia con la seguridad de tomar las decisiones. Pues, relacionaría mucho a que no se puede tener mucho a un niño sobreprotegido, yo creo que de temprana edad se puede ir dándole la seguridad para que haga cosas. Yo creo que, no sea una edad temprana, por poner como ejemplo, un niño puede iniciar a llevar sus cositas al baño o a bañarse solo. Eso fomenta la seguridad en los niños. Bueno, hay algo importante frente a la educación con los hijos con respecto a la autonomía y es que, pues, los hijos deben ser autónomos, pero respetar como unas normas de conducta, ¿no? Sí, sí, claro, efectivamente. Esto, yo creo que deben haber límites de darles la libertad, ¿no? Tampoco se puede, pues, dejar a él todo lo que él quiera, simplemente se puede encaminar a que ellos tengan, pues, seguridad, pero ir bien encaminados, ¿no? Que no se nos vayan a salir para otros caminos que no son tan buenos. ¿Se considera usted una persona autónoma? Sí, sí, yo creo que me considero una persona autónoma, aunque hay muchas veces donde uno duda de sus propias decisiones, pero ahí está donde uno tiene que creer en uno, ¿sí? Asumir lo que venga después de tomar la decisión. ¿Cómo piensa que se vive este valor de la autonomía en San Vicente de Chucurí? ¿Es importante fortalecerlo más? ¿Cómo lo ven? Sí, sí, yo creo que es importante fortalecerlo. Sin embargo, la autonomía en las familias de San Vicente de Chucurí, yo creo que sí se hace muy presente. Lo que pasa es que todos tenemos un punto de vista diferente o estamos enfocados a un objetivo diferente, pero creo que sí hay autonomía en las familias chucureñas. ¿Ha tenido alguna experiencia, de pronto, donde le hayan vulnerado esa autonomía o hayan intentado vulnerarle esa autonomía? Pues realmente siempre habrá algún momento de la vida donde alguien efectivamente quiera ejercer presión sobre algo con uno. Y indirectamente también lo pueden hacer, no solo una persona en general, un medio de comunicación que puede hacernos presión, pero ahí es donde estamos nosotros para debatir o discernir de si es bueno o es malo. Bueno, ¿y qué consejos podemos nosotros darle a los televidentes que nos están viendo, de pronto los papás, las mamás, los mismos hijos, para que empecemos a fortalecer este valor de la autonomía? ¿Qué recomendaciones? Yo creo que hay que ser seguros de uno mismo. Hay que estar, como dijo un gran compañero mío, hay que leer, hay que creer en que nosotros tenemos un proyecto de vida definido, hacia dónde vamos, que nos enmarcamos en ese proyecto de vida y pues cada decisión que tomemos, tomarla como personas. Ya dicen que la libertad de nosotros termina donde empieza la de alguien más. Entonces, sin embargo, las decisiones son propias de nosotros sin llegar a afectar a las demás personas. Bueno, y en el caso, por ejemplo, laboral también, usted nos comentaba que existe esa posibilidad de pérdida de autonomía. ¿Qué recomendación le podemos dar a los empleados que nos están viendo para que defendamos nuestra autonomía dentro del marco de la norma? Sí, sí, efectivamente. Yo creo que siempre en algún tema laboral, ya sea lo público, sea una empresa privada, pues habrá algo que uno no pueda hacer tan autónomo. Lo digo por temas, por ejemplo, en lo público, que son los temas normativos y jurídicos. En los temas laborales, privados, pues puede ser una cadena de producción donde se tenga que llevar a cabo unos lineamientos por parte de la empresa. Sin embargo, es importante que nosotros aportemos nuestro granito de arena como personas. Nosotros podemos dar aportes, podemos hacer aportes significativos, aunque ya se haya establecido un lineamiento. Bueno, arquitecto, invitemos a todos nuestros televidentes para que a partir de este momento, a partir de hoy, de este programa, fortalezcamos ese valor de la autonomía, lo interioricemos y lo defendamos, ese valor de la autonomía. Yo creo que los invito a mis paisanos chocureños y a todas las personas que, en cuanto a la autonomía, todos los derechos son importantes. Todos los derechos se relacionan unos con otros. La autonomía tiene mucha relación con muchos derechos, con muchos valores y principios. Los invito a que seamos fuertes, a que seamos decididos, a que nos enfoquemos en lo que queremos. No nos dejemos llevar por alguien más. Siempre tenemos que ser esas personas originales y darle nuestro toque a todo lo que hagamos en el diario vivir. Estamos llegando al final de nuestra entrevista. Le agradecemos al arquitecto y pues queda ese compromiso arquitecto con la comunidad chocureña que usted nos va a ayudar a ese fortalecimiento de principios y valores a partir de hoy. Claro que sí, claro que sí. Con todo el gusto estaremos y entre todos sé que nos vamos a hacer unos ciudadanos de San Vicente de Chocurí mucho más amables. Bueno, vamos a ver unos mensajes importantes y ya regresamos con nuestra siguiente sección. El avistamiento de aves es un arte. Y como cualquier arte, necesita de paciencia, de estilo y de encontrar esas cosas maravillosas más allá de los ojos. Necesita colores, formas y texturas. También necesita agua como las acuarelas o del sol para formar una escultura. El arte de avistar aves también se disfruta en blanco y negro, por tipología y grado de rareza. Y en cada uno de sus movimientos, surrealismo, cubismo, expresionismo, romanticismo y nuevos que aún nos faltan por descubrir. En Colombia tenemos más de 1.900 especies identificadas de las cuales existen más de 70 endémicas. Colombia es avistamiento de aves. Colombia es realismo mágico. Ellos son ciudadanos ejemplares porque respetan a sus semejantes cuidando el entorno de sus mascotas y lo que ellas hacen. Código Nacional de Policía y Convivencia. Para vivir en paz. Código Nacional de Policía y Convivencia. Para vivir en paz. Bueno, a continuación vamos a ver un hermoso video que nos enseña el valor de la autonomía y nos permite a nosotros ver un ejemplo de cuando somos autónomos y cuando perdemos esa autonomía que podemos llegar al lugar equivocado. Veamos. Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida Estaba entre la espada, estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort Y tuvo una revelación Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación Será la música mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza señalamos el bien Aquí señalan tantos caminos ¿Por cuál de todos me iré? No, 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 no Solo quiero saber qué camino debo tomar Pues, depende a dónde quieras ir tú Eso no importa, si tú me dices Realmente no importa el camino que escojas Y como una revelación Ya sé que quiero en esta vida Bueno, es importante resaltar de este video que la autonomía hace énfasis en que debo respetar a los demás. Es decir, yo debo respetar mi autonomía, debo hacerla valer, debo ponerla en práctica, pero siempre respetando a los demás. Mi autonomía a mí me hace libre con la claridad que debo siempre respetar los límites. Esto es que yo no, por decir que soy autónomo, me puedo sobrepasar los límites con las demás personas. Siempre debo respetarlas. Bueno, qué importantes los aportes que nos ha hecho nuestro invitado para este programa tan importante en relación con el fortalecimiento de principios y valores. Entonces, nos parece muy relevante los compromisos que cada uno de nuestros invitados está haciendo frente a estas pantallas. Y lo más importante no es que hacen el compromiso, sino que efectivamente nosotros hemos visto los cambios de algunos invitados que se han comprometido en este fortalecimiento de principios y valores. Nos pasó precisamente con el valor de la amabilidad en una de las oficinas de la Administración Municipal, donde hemos visto el cambio con respecto a ese valor de la amabilidad. Desde luego, con este compromiso hoy de la autonomía que es tan importante, pues nuestro invitado ha hecho ese compromiso que igual ayuda a que muchas otras personas empecemos a entender, interiorizar y poner en práctica este valor de la autonomía. De la misma manera, el video nos permite a nosotros observar ese concepto de la autonomía para interiorizarlo y ponerlo en práctica. Vemos cómo una persona cuando no es autónoma, cualquiera le dice váyase por acá y se va por allá y resulta que resulta perdida. Eso nos puede ocurrir a nosotros en nuestra vida, con nuestro proyecto de vida. Todos tenemos que tener claro nuestro proyecto de vida y debemos ser autónomos en la toma de nuestras decisiones. Y no de pronto porque a mi mamá o a mi papá le gusta que yo estudie alguna carrera específica, entonces yo termino estudiando lo que no me gusta, lo que no me llena de satisfacciones. Esa es una manera importante de hacer valer nuestra autonomía. Es lo que mi corazón, lo que mi ser me diga que debo hacer, que es lo que me nace a mí hacer. Entonces vamos a concluir un poquito este valor de la autonomía. Entonces podemos decir que la autonomía es aquella capacidad de tomar decisiones por iniciativa propia. Ojo, capacidad de tomar decisiones por iniciativa propia. Soy yo quien tengo la primera responsabilidad o la responsabilidad de tomar las decisiones por iniciativa propia. Podemos decir nosotros o recordar que yo soy el responsable de mis alegrías, de mis triunfos y de mis fracasos. En muchas oportunidades nosotros les resultamos echando la culpa a los demás y resulta que no. Yo soy el responsable y por eso es que queremos hacer notar la importancia del valor de la autonomía. ¿Por qué? Porque yo soy esa persona que debo tener esa capacidad para tomar las decisiones por iniciativa propia y de conducirme en forma responsable. La persona autónoma decide por sí misma. Tiene un punto de vista y lo defiende. Y aquí sí quiero hacer énfasis. Es muy importante que todos nosotros tengamos un punto de vista y lo defendamos. ¿Qué es tener un punto de vista? Es tener una posición frente a una situación específica. Debemos tener claro ese punto de vista y tenemos que defenderlo siempre con argumentos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos esos argumentos claros llega cualquier persona y de repente nos hace cambiar de opinión cuando nuestra decisión, nuestra opinión era la más correcta. Y resultamos nosotros de pronto en un va y ven que no nos hace sentir bien. Por eso es muy importante tener ese punto de vista con respecto a la autonomía y ser nosotros, saberlo, defender en todo momento. La persona autónoma es responsable y respetuosa y esto es muy importante nosotros resaltarlo. ¿Por qué? Porque una persona autónoma lo primero que debe tener en cuenta es que debe respetar a las demás personas. Y hacemos el énfasis, por ejemplo, con los hijos en las casas. Es muy importante que los hijos sean autónomos, es decir, tomen sus decisiones y decidan cómo llevar su vida, pero dentro de las normas. No por ser autónomo entonces el hijo sale de la casa cuando quiera salir. No señor, porque debe respetar las normas. Lo que ocurre es que lentamente en ese proceso de formación, el hijo o el muchacho, el estudiante, debe ir aprendiendo a tomar sus propias decisiones, pero ojo, de manera responsable y respetando las normas y en todo momento sin afectar a ninguna otra persona. Actuar de manera armónica, perdón, autónoma implica actuar libremente, pero con responsabilidad de sus deberes de Estado y sin afectar a las demás personas. Aquí hacemos énfasis en este tema de los deberes de Estado. Todas las personas vivimos un Estado. Es el ejemplo del caso de los estudiantes. Esos estudiantes deben responder por sus obligaciones, deben levantarse temprano, deben alistarse para ir al colegio, su uniforme bien arreglado, deben atender las clases en el colegio, deben hacer sus tareas. Todo ese tipo de responsabilidades le competen a las personas y de esa manera igual va construyéndose en una persona autónoma. Es importante aquí también resaltar que la autonomía viene del griego auto, nomos, que es decir, dos palabras. Auto quiere decir uno mismo y nomos quiere decir norma. Es decir, nosotros somos, cuando hablamos de autonomía, soy yo mismo y la autonomía es sinónimo de independencia. Me hace a mí una persona independiente. Yo, como persona independiente, logro empezar a tomar mis propias decisiones y a crecer en mi vida de manera correcta. Hoy vamos a... Ah, bueno, importante que debemos permitirle a nuestros hijos ser autónomos, ya lo hemos dicho, dentro de las normas. De esta manera adquieran responsabilidad e independencia, lo cual redunda en el éxito de sus vidas. Por ejemplo, cuando el muchacho termina su bachillerato, es muy importante que en el transcurso del estudio de su bachillerato vaya conociendo y entendiendo cuál sería la carrera que le gusta y no que de pronto terminen estudiando lo que el papá o la mamá o muchas veces el vecino o el amigo le dice que debe estudiar. Esas decisiones es lo que nosotros entendemos como la autonomía, el tener la capacidad de tomar sus propias decisiones, de tomarlas con responsabilidad y de tomarlas con una clara mentalidad de lo que estamos haciendo. Hay una frase muy importante que vamos a compartir, que es la frase del día de hoy. Dice, la autonomía implica asumir la responsabilidad de nuestros fracasos y asumir el crédito de nuestros éxitos. Es una frase de un escritor anónimo y la queremos repetir. La autonomía implica asumir la responsabilidad de nuestros fracasos y asumir el crédito de nuestros éxitos. Ya lo mencionábamos en el programa. Yo soy el responsable de mis éxitos o de mis fracasos. Es decir, de mis decisiones depende que yo sea una persona exitosa o lo contrario, que sea una persona de fracaso. Por eso es muy importante entender que debo ser autónomo y no estar pendiente de responsabilizar a los demás por lo que a mí me pueda ocurrir. Entonces, la autonomía implica asumir la responsabilidad de nuestros fracasos y asumir el crédito de nuestros éxitos. La persona autónoma entiende que las caídas son experiencias acumuladas para lograr el éxito. ¡Qué buena reflexión! La persona autónoma y la persona que tiene visión entiende que una caída es acumulación de experiencia para llegar a lograr siempre el éxito. Queremos recordarles que tenemos nuestro correo electrónico juanfolo.for arroa gmail.com para que nos sigan escribiendo, reiterarles nuestra invitación. Todos los viernes estamos en el Santuario María Auxiliadora para hablar con Jesús, para crecer espiritualmente que igual es uno de los valores más importantes que nos ayudan a hacer cada día mejores seres, personas. En el próximo programa vamos a hablar de un valor muy importante y es el valor de la bondad para que lo vayamos buscando, vayamos hablando, lo vayamos interiorizando. Recuerden que debemos tener un corazón alegre y feliz y debemos siempre sonreírle a la vida, que la vida es muy corta, la vida es un ratico, nada más. Que Dios los bendiga, nos vemos dentro de ocho días. ¡Gracias! ¡Gracias!